¿Familia? ¿Adivinen qué? Que yo he sido el elegido ¿Para qué? Para nada importante, solo para ser jurado ¡He sido convocado! Soy parte de un grupo de élite considerado lo bastante inteligente para decidir el destino de otro ciudadano ¡Ah, la divertida risa de los envidiosos! ¿Sabes? No escogen a cualquiera para esto Claro que sí Brian, creo que no me expliqué muy bien Me confiaron la tarea de juzgar a otras personas A cualquiera lo llaman para ser jurado, bestia tonta A mí me han llamado La razón por la que no te llamaron antes fue porque usan el padrón electoral Y la primera vez que votaste fue en las últimas elecciones Ya había votado cuando rellené la urna de los Oscars Y los nominados para mejor actor en un papel principal son Archibaldo, Brutus de Popeye, Un Mono Rojo, Una Bubi y Daniel Day-Lewis Y el Oscar es para... ¡Un Mono Rojo! Un momento, ¿están diciendo que a cualquiera le piden que sea jurado? Sí, Peter Entonces, ¿tú soy especial? Todos somos especiales, Peter ¡El baterista de rock Tommy Lee! Y si un día tu esposa te dice que no eres especial, golpéale con todas tus fuerzas en la hepatitis Gracias, baterista de rock Tommy Lee Oye, ¿sabes qué otra cosa es genial? Hacer el amor con gafas de sol puestas ¡Ahora tengo muchas cosas que probar! ¿Qué tal? Gracias, contar con la vida ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?